Hace unos días recibí un comentario catalogando de estereotipado al personaje que comenté la semana pasada. Comentario que me dejó una pregunta. ¿Por qué estas cosas son motivo de interés? Quizás en su momento no era tachado de lo mismo, pero todavía tiene algo. Visto está en el público de diferentes lugares y culturas, que sin importar qué tan grande sea su nicho, hace de su nostalgia algo que compartida. Algo que sinceramente me causa interés. Gracias por tu comentario, este video está dedicado a usted. Comúnmente el anime, por más complicado que sea, tiende a explicarse de la forma más lineal posible. Esta no es la excepción y no es la razón por la que me interese en ella. Me dejó una duda que probablemente haga que este video sea publicado el domingo en vez del sábado. La historia es una tragedia y termina como empezó. Es un mundo que sigue buscando ser lo menos humano posible. Un objetivo destinado al fracaso que se debate entre la fuerza a la que han sido limitados, con un número en su frente que suele cambiar. Personajes como Kay, el único proyecto trabajado personalmente por el antagonista. Un proyecto defectuoso capaz de recordar y obtener un poder impredecible si está en peligro. Son un dolor de cabeza para el creador de un mundo que nunca será tan insípido como lo soñó cuando era un humano con delirios de grandeza. Existen cosas que no cambiarán, otras serán incluso más predecibles. Pero ninguna de estas son la razón para que esta película destaque sobre las otras. La mejor forma de explicar A.C.T. es no decir de qué trata. Solo basta con dejar un espacio a la primera impresión. A.C.T. es un pulso cerrado a la lógica, donde el estilo de animación, diálogo y música hacen el mejor de sus esfuerzos para hacer lo más opuesto posible a la historia. Una apuesta necesaria, donde el error es un escape y su nombre la única esperanza. Para nosotros puede ser una primera impresión de hora y media y su legado prueba de que este caos tuvo razón de ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!